No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fue que hace justo tiempo ya salí Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Gracias a Dios, porque el tiempo pude salir Ahora canto, río, ahora estoy feliz Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Porque seguimos en el día de hoy, gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Y ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios que pude salir, ahora canto y soy feliz Y seguimos en el día de hoy, salvador Las mandoras de la tuya jubia ¡Gracias! Perú ülke De Perú, gracias Gracias.